Música Que hemos logrado la solidaridad del Movimiento Sindical Clasista Internacional la Federación Sindical Mundial que es la organización sindical clasista a nivel mundial se ha pronunciado y ha dirigido una comunicación al presidente Nicolás Maduro exigiéndole el cese de los cierres intempestivos de los abastos bicentenarios el cese de los despidos ilegales y el reenganche inmediato de todos los trabajadores y trabajadoras víctimas de estas políticas de despido también la Federación Sindical Mundial se pronuncia por la activación de una instancia de trabajo y de discusión donde participen los representantes de los trabajadores y trabajadoras con el gobierno nacional para encontrar las soluciones que sean necesarias en el funcionamiento administrativo y operativo de la red de abastos bicentenarios pero sin vulnerar los derechos laborales en ese sentido es muy importante para nosotros la máxima difusión de esta comunicación lo entregaremos a los compañeros de los medios INTROMURA